Música Música Amigos de los caballeros de junio como están Son las 4 de la tarde con 4 de la tarde pendejo Son las 4 de la mañana con 40 minutos Vamos ya rumbo a la Ciudad de México Para vivir la experiencia Pegasus Fantasy A Symphonic Experience 2 En la arena Ciudad de México Y pues bueno, desde aquí vamos viendo la travesía Tengo que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto Tengo que llegar a estacionar mi camioneta Y uno de los estacionamientos que está alrededor del aeropuerto Pero pues bueno, así empezamos Allá veremos al señor Raúl Ibrahuesca Miguel Ángel Calvo y Héctor Mesa Que son integrantes de los caballeros de Junini Al igual que el señor Polos de Oscuros Que me imagino va a estar muy ocupado Pero muy ocupado Entre otros compañeros y amigos Como Naya de Dragón Mati de Douga Al igual que Durdo Al igual que Iván de San C.E.U.S. Y Latinos Etc, etc, etc La lista es interminable Que espero del concierto Que sea mucho mejor que el anterior Voy contento Y pues bueno Nada más que decir Vamos a ver la travesía No va a haber ventanilla en el aeropuerto No va a haber ventanilla en el avión Porque me dieron pasillo Ahorita trataré a ver si lo puedo cambiar Y si no, pues bueno Ya estaré blogueando cuando lleguemos a la ciudad de México Quienes señores y sus amigones del Capricornio Sean bienvenidos a esta aventura De el Pegasus Fantasy El Pegasus Fantasy I See Falling Experience En la ciudad de México 2 ¡Amaros! Bueno, pues aquí vamos en estos caminos de Dios De Corvado Bueno mi gente Lo logramos Ya estamos aquí en La ciudad de México En la renombrada Cigmex Nada más A esperar nuestras maletitas Y nos estaremos viendo con los cúmeros Bueno señores Ya vamos a borda Vamos a borda Ya nos abrimos Voy a tener que dejar la maleta Pues porque Ya no hay lugar Sí, señor Ahí se va Y pues bueno Ahí está mi avioncito Ahí está Una fotito Y así nos retiramos de Los Ángeles Para ir a México ¡Vámonos! Bueno amigos de Los Caballeros de Funini Pues bueno ya vamos en camino Con nuestros compañeros Con Miguel Con Héctor Raúl Y Miguel Ángel Calvo Tengo un contenido Que ya subió al canchín Para ver las reacciones De cómo honor Reciben allá En la calle Bueno en la colonia Reforma Aquí en la ciudad de México Estamos aquí contentos Venimos a visitar un poquito La familia Venimos ya a comer Unos pacotes de suadero Que ya saben que lo mío Es el suadero ¿Vale? Entonces este Seguimos Seguimos con este videoblog Para el canal De Los Caballeros de Funini Así que ¡Continuamos! Hola Caballeros de Funini Estamos en la Prima Palaza En Ciudad de México Se han reunido Todos los grandes caballeros Aquí en la Prima Palaza Vamos a darle una Pasadita A ver quién vemos acá ¡Continuamos! Gracias Este es Miguel Tecce Seiji Viejos conocidos Con Naya Naya que está pensando ¿Y dónde están? En la Prima Palaza Claro Claro Muy buenos Nerdos Disgraciados Ni siquiera deja de estar molestando Sorry Naya Lo pueden ver Esto es la Prima Palaza Ciudad de México Y Por acá podemos ver Unos cuantos caballeros De Atena ¿Cómo estamos? ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Acá hay más caballeros! ¡Bien! 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 ¡Saludos! ¡Bien! 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 Bien amigos Estamos aquí En la Ciudad de México En el bello Paseo de la Reforma Visita una vez más Aquí Mi ciudad Vamos a darles una Escaneadita Ahí tenemos el ángel No se ve Bueno Yo estoy en una Muy mala posición Hay quinceañeras Allá Este A tomar sus fotos Es muy Ya es muy de tradición Que vengan quinceañeras A tomarse fotos Y pues bueno Me quedé de encontrar Con aquellos canijos Perdón por el acercamiento Me quedé de encontrar Con aquellos canijos En Este En la pulquería Allá por el metro Hidalgo La voy a intentar caminando Porque yo sé que el refugio Por aquí es muy tranquilo Entonces Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué onda Con el pulque A ver si es muy cierto O a ver si es cierto Este No sé Los demás Prácticamente fue el último En llegar En comparación del otro lado Fui como Del tercero Del cuarto Del quinto No lo recuerdo Pero este Vamos a ver qué pasa Ya vamos en camino Y vamos a correr Con esos cabrones Vale A ver qué pasa Vamos en busca de pulque Señoras y señores Con ustedes El Sonora Grill No me meteré a comer ahí Porque como mi piel Es de color kawama Obviamente me van a meter Y no me van a meter ahí Enfrente Entonces Sonora Grill Vámonos Iba a bloguear Pero Miguel dijo que no Que es un momento privado Que no quiere que blogueemos Entonces Entonces me manda Y me manda a la chica Que rico sea Ay perdón Nomás quiero que vean Lo que trae el Héctor A mi salud ¿Qué tal Héctor? Chai mamones De dinero De dinero De dinero De aceite De lombi De nada 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 Bueno ya llegamos Vamos a ver Espérate 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 Bueno vamos a regresar ¿Qué vas a tomar? Este ¿Qué le pide rápido? Voy a pedir Vale Te corto Bye bye La suerte Bueno La sorpresa Que me estoy llevando Me mandaron a hacer Preyeras Con mi pinche jeta No ma Eres famoso Tomame wey Estoy cagado Desaparece Mira No si wey Más que no la sorpresa De hecho no mandamos a hacer nada En la plaza Ya las venden así Tomame No 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 Lo que fue Ahí estará Lo que fue Lector Ahí estará Ahí en la moda estoy Lo que es el pinche arreglado Wey Exacto Y yo A huevo el original Bueno vamos a seguir chupando un ratito Y vamos a seguir bloqueando más adelante Vámonos Tienes que levantarte Es necesario Levántate Tienes que ganar este combate No tienes derecho a perder No tienes derecho a perder Yo de los ángeles Muchas gracias por el compañero Gracias. 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 Bueno, amigos de Cabellos Bolli, seguimos aquí en Coyoacán con nuestros amigos. Lalo, Fabi, amigo que te pegue, el buen amigo Raúl Rivera Costa, Miguel se perdió. ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Y allá tenemos la escena de la última escena, el maestro Abundi se está partiendo el pan. Todos ponen la atención al maestro. ¿Quién eres? Pues bueno, estamos aquí, pasando a la chido. Estamos en los para el canal, ya estamos un poquito abandonados, pero pues ya. Son las 11 de la noche, el punto, el tiempo de la delitento del episodio, el día 22 de septiembre, un día antes previo al concerto Perú. Cuando así, todo este que está aquí reunido, pues bueno, es para darle un pequeño, un pequeño homenaje al maestro Abundi, que es la voz de Máscara Mortal de Cáncer y de Hagen de Mera. Si se lo preguntan, sí, le hace río, le hace carqueteo como... Y también como jamposada. Y también como jamposada. Y como... Y también... Y también como jamposada, me dijo... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entonces, nos lo estamos pasando chido, estamos estamos ricas, hemos practicado de muchas cosas, hemos practicado de colecciones, hemos practicado de la vida misma, de cómo lo estamos haciendo nosotros, y después empezamos la pura de sol. bueno, todo esto lo le digo previo a lo que es el Pegasus Fantasy seguimos bloqueando hasta el final, hasta que lleguemos a la casa nosotros vamos a llegar a lo mejor fumigados, más de lo que ya estamos pero la neta, nos estamos divertiendo es un momento en el cual no se lo voy a repetir pero yo en lo personal estoy con grandes amigos con los compañeros, grandes coleccionistas en la cual también nos aprendo mucho y pues bueno, les mandamos saludos saludos señor Luis de la Huesca señor Miguel Ángel Calvo que está en el otro grupo y por allá el maestro Amundis con sus discípulos señores, seguimos aquí en caballos de Umenime y nos vemos allá en la casa vale, bye bye y pues bueno caballeros nos va a formar el señor Daniel Amundis estas cositas para tiendas de recuerdo los cuales estuvieron conviviendo o estuvimos conviviendo todos los que hablan de nosotros y viviendo de sus aventuras como actor la verdad es que queremos agradecer aquí al buen que hicieron posible esta convivencia con el señor Daniel Amundis gracias a mi hijo un dueto de oro y agradecer también a San Siro Infinito que son una verdad un pinche grupo un chico muy chico aquí en la ciudad de mi cojo algo que quieras decir brother algo que quieras decir cáncer siempre ha sido una persona muy culta muy amable, respetuosa, honesta es un gustazo compartir con el maestro Amundis y con toda la banda del gabacho que a toda manera para mañana, ¿qué esperas? para mañana espero que la gente no grite entre canciones me molesta mucho de verdad espero una interpretación de Yumi Magistral supongo que voy a ayudar es Nobu, ya lo he visto y me emociona sé que ya es grande pero le sobra Cosmo entonces se refirió va a ser Nobu muchísimo muchísimo nada, quiero agradecerles la preferencia y el apoyo que han tenido para todas nuestras comunidades es un gusto el poder estarles llevando noticias a diario hacer entrevistas y dinámicas y el que constantemente nos estén apoyando y como comunidad saben que estamos unidos y de verdad espero que los que vayan al concierto el día de mañana lo disfruten y los que vean las imágenes las fotos y los videos se emocionen tanto como nosotros ahí vamos a estar compartiendo material bueno, vamos a seguir perdón hay muchos gallos vamos a seguir vamos a seguir aquí dando más noticias dando más apuntes dando más referencias sobre el cabello sudaco y el concierto Pegasus Fantasy así ponen es prendos con toda esta bola de señores que la verdad que la verdad nos lo estamos presentando muy muy chido y agradecer a ustedes mucho por hacer todo esto posible un placer bueno seguimos siguiendo aquí en caballeros de vámonos vámonos pero manda de mensaje de whatsapp nunca me llame porque luego estamos ensayando grabando y no podemos contestar en cambio el whatsapp demorado 56 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias Maestro Maestro, ¿qué opina de toda esta gente De que ha recibido mucho amor Los partidos de los partidos de los partidos de Campeones de Todeco Que han sido Que han sido Pues este A mí me parece bien Toda esta circunstancia Y bueno pues Hay que Hay que seguir apoyando la serie Y hay que seguir apoyando todo el trabajo que hacemos Y que ojalá podamos ir O que sigan saliendo más cosas Para poder trabajar ¿Qué opina de toda esta gente que la oye de acompañar? Aquí todos ellos me parecen unos caballeros impresionantes Son Uno de los mejores caballeros que he tenido En mi vida con mi compañero No todos son de cáncer, unos son de acuario Y de sanitario, ya sabes No faltará el de afrodita Pero son lindos Por último Maestro, aquí tengo Mi tatuaje de chile de dragón ¿Me puede decir una icónica Un icónicocito de Chirio malvado Chirio malvado ¡Quemaste mi mano! Gracias Maestro Gracias Seguimos en Caballeros de Hunimi Gracias Pues bien compañeros Ya nos vamos a la casa Este Nos la pasamos chido Dile a la grande ¿Quieres tacos? Sí, quiero tacos Al fondo A la derecha Está Nos la pasamos chido Con el señor Daniel Agundi Hizo una experiencia diferente Aprendimos mucho de él Nos dejó sus historias Como estuvo en la onda Hubo momentos que cada quien subió su pinche canada Pero nos la pasamos chido Ahora todos queremos ser dobladores Actores de doblar Sí ¿Dobladores de doblar? Actores de doblar ¿Quieres doblar? Pero bueno amigos Este Vamos a la casa Vamos a ver como vamos a reaccionar allá Y si no Pues ya será lo último En hacer en este video Yo soy su amigo En este de Capitlino Y nos vemos aquí En los Caballeros de Hunimi ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video